Buenos días, un saludo cordial a los distinguidos televidentes, a través de la gentileza del Pueblo es Noticia, Canal 7, la red de Patria Nueva. Agradecerles por la invitación, evidentemente hemos sido sorprendidos, propios y extraños, nosotros mismos con semejantes movilizaciones masivas, multitudinarias, que se han registrado en el país, en otros sitios del mundo también, por parte de la población boliviana que reside en territorio boliviano, y los hermanos, hermanas bolivianas, compatriotas que han migrado a otros países. Se han manifestado de manera espontánea, yo diría, a favor del proceso de cambio, en defensa del proceso de cambio, en defensa de la gestión de nuestro presidente Evo Morales, y también las organizaciones sociales, los movimientos sociales, han reafirmado la candidatura del presidente Morales en las próximas elecciones del año 2019, han proclamado la candidatura del presidente para que se someta a las urnas, para que sea el pueblo boliviano el que decida o no, si continúa al frente de la gestión del Estado con la finalidad de cumplir la agenda patriótica. Y esto ha sido sorprendente porque una campaña muy tenaz se había desarrollado en los últimos meses, una campaña basada generalmente en mentiras, en calumnias, en un despliegue a través de redes sociales y medios de comunicación, tendientes a confundir a la opinión pública, fundamentalmente a la clase media urbana, y a los jóvenes que no tienen el contraste con el pasado neoliberal, con el pasado anterior al proceso de cambio. Esta campaña de mentiras, que forma parte en realidad de una estrategia política, pretende a través de la manipulación de las emociones, de los sentimientos muy íntimos, tanto a nivel individual como colectivo, de generar temores, generar desinformación a nivel de la gente, especialmente en las ciudades. ¿Por qué manipulación de sentimientos? Durante todo el proceso de movilizaciones contra el código del sistema penal, se le ha dicho a la gente que se iba a criminalizar la práctica de la religión, que estaba comprometida a su propiedad privada, los títulos profesionales, la labor de los gremialistas, de los transportistas, en fin, se han comprometido emociones y sentimientos muy sagrados, que son fruto del esfuerzo de la gente, diciéndole que pretendíamos perseguirla, pretendíamos criminalizarla. Y se ha pretendido estigmatizar al gobierno nacional, que es el gobierno que ha permitido la apertura de las puertas del Estado a la participación y representación propia de pueblos indígenas, sectores campesinos, obreros, jóvenes, mujeres, clases medias, en la vida del Estado, que ha democratizado la riqueza, que ha disminuido sustantivamente la desigualdad social, que ha permitido una mayor participación en el acceso a la riqueza social, sobre todo a través de bonos, rentas, inversiones, subvenciones, que han disminuido las condiciones de pobreza moderada y pobreza extrema en nuestro país, que han incrementado en más de 3 millones de personas el acceso a la clase media de sectores que antes pertenecían a estratos pobres, que ha permitido integrar físicamente el país y generar un proceso de industrialización que era una tarea pendiente en toda nuestra historia. No es cierto, pese a todo, se le ha mentido a la población diciéndole que se trataba de un gobierno dictatorial, autoritario, conculcador de los derechos humanos, que está en contra de los derechos de la madre tierra, de los pueblos indígenas del Tivnis, es decir, todas las banderas que precisamente se han convertido en utopía, en sueño colectivo y en práctica política, en el proceso de cambio, se ha tratado de manipular y confundir a la población y la respuesta es contundente, ¿no es cierto?, la respuesta es demasiado categórica, no solamente por estas concentraciones masivas, sino por los símbolos y las identidades que han mostrado las mismas, sino por los actores sociales movilizados, que no solamente son sectores del mundo rural, sino fundamentalmente concentraciones urbanas y una presencia masiva de jóvenes. Entonces eso revela la profunda conciencia del pueblo boliviano y que la campaña de mentiras se ha caído por sí sola. Vuelvo con usted, ministro de gobierno, Carlos Romero, hasta Santa Cruz. Primero un pequeño comentario de lo que acabamos de ver, porque es algo extraordinario, lo que acabamos de ver allá en Plaza Murillo, con la llegada del Chasqui, una rememoración, con esa bandera de cientos de metros agitada por la gente y por supuesto lo que va a pasar el próximo 10 de marzo. Y luego, ministro, su análisis entre lo que ha sucedido, esas gigantescas movilizaciones y un poco lo que tratan de minimizarse a nivel de la lectura que se hace de parte de la oposición en Bolivia de lo que significa precisamente lo que pasó el 21 de febrero. ¿En qué momento estamos después del 21 de febrero, ya en este domingo, ministro? Muchos dicen, la oposición no tiene en este momento un proyecto de país que pueda ser una alternativa cuando piden que el presidente no se presente a las elecciones del próximo 2019. Vuelvo con usted, ministro. Sí, muchas gracias, Iván. Bueno, uno cuando testimonia este acto que es inédito de recibimiento del Chasqui, esta rememoración de la historia por parte del presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno, a la cabeza le vienen seguramente muchos pensamientos y al corazón muchos sentimientos. Sentimientos de emoción, es un acto muy emotivo, sentimientos de orgullo boliviano, orgullo patriótico, sentimiento de esperanza, sentimiento de alegría, porque uno mira esas personas con rostros iluminados, con sus banderas, levantando orgullosamente sus banderas y corriendo en demostración de una actitud unida y renunciable de retorno al Océano Pacífico. Al mismo tiempo, pensamientos tales como que no solamente hemos hecho algo inédito, que es acudir a un tribunal internacional en el marco del derecho internacional público a la Corte Internacional de la Haya para que haga justicia, para que restituya nuestro derecho histórico de acceso soberano al mar vía una negociación vinculante entre los estados de Bolivia y Chile. Es un tema inédito que también quedará registrado como parte de este proceso de cambio. Pero además es un pensamiento que se nos viene a la cabeza en el sentido de que este esfuerzo que han hecho nuestras Fuerzas Armadas a través de la reproducción del recorrido del Chasqui, es una revisión de la historia, porque la historia que nos contaron oficialmente no era esta, ¿no es cierto? La historia que nos contaron nos hacía ver como un país de gente irresponsable que estaba celebrando sin medida el carnaval, que prefirió dar continuidad a sus actividades carnavalescas antes que atender la supuesta declaratoria de guerra de Chile a Bolivia, cuando en realidad se produjo una invasión, se produjo un avasallamiento arbitrario, abusivo de parte del ejército chileno en Antofagasta y un Chasqui tuvo que recorrer más de 200 kilómetros hasta llegar a Palacio de Gobierno y entregarle al presidente Hilarion Daza esa comunicación oficial del prefecto de Antofagasta. Entonces es una revisión de la historia lo que estamos haciendo. Por tanto, un acto muy significativo y obviamente todos los bolivianos nos vamos a incorporar a la actividad del banderazo que es una de las actividades centrales de repente en el marco de las acciones dirigidas a la reivindicación marítima porque a diferencia de otros años tenemos todo un programa de actividades y obviamente hay mucho entusiasmo con la actividad del banderazo. El gobernador Rubén Costas ha expresado al presidente que va a participar de esta iniciativa. Ayer estuve en un ampliado de los 11 municipios de los Valles Cruceños que también tenían agendada una estrategia organizativa para movilizarse en torno al banderazo porque es una movilización histórica es una movilización ante el mundo. Los bolivianos le vamos a decir al mundo todo el pueblo boliviano estamos unidos en torno a nuestra reivindicación marítima y ese mensaje va a llegar inevitablemente a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que va a iniciar sus audiencias orales el próximo 19 de marzo. Ministro, definitivamente desde la semana pasada vivimos jornadas intensas seguramente esta intensidad en el sentimiento boliviano que se mueve va a continuar hasta el mes de marzo. Gracias por estar con nosotros gracias por estar en el Pueblo de Noticias junto a la población. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Ivón. Un saludo a ustedes. Bien, Ministro, muchas gracias.